Nomás con vernos ya sabíamos lo que teníamos que hacer o veía ya Demetrio que ya iba y lo iba a chocar arriba y la pelota iba a botar sola o viceversa. Éramos muy técnicos, ¿no? Nomás ni tocábamos al rival, ¿verdad, compadre? No, y menos cuando jugábamos contra Agustín Manso, contra Autes, contra Hermosillo, Peláez. Lo tengo grabado ahí todavía. Le pegó una patada durísima a Hermosillo y ahí se vino. Pero después se lo andan defendiendo. No me enorgullece decir que, híjole, hubo tres, cuatro broncas. Algo que no debe de ser, ¿no? Que no debe de pasar en un partido de fútbol. Estamos en un clásico y tienen una pelota a profundidad y sale Zuli. Pero íbamos Hermosillo y yo y cuando Hermosillo ve que sale Zuli, Hermosillo se barre y le mete una plancha al Zuli en el pecho. Y yo cuando veo que le pega al Zuli, pero Hermosillo quedó así tirado. Entonces yo salto y le caigo la rodilla. Entonces Hermosillo empezó a llorar, pero llorar literal, con lágrimas. Y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Entonces lo sacan, regresa, pero llorando. Me dijo, Madero, me pudiste haber quebrado, me dijo. Le dije, no te quebré, hijo de la chiva, era lo que quería. Y me dice mi compadre, compadre, lo pudiste haber quebrado. Me dice, oye, que te quiere chivas. Entonces llegamos, haz de cuenta, estaban cuatro directivos del Tampico y llegó Don Marce y les dice, a ver, cabrones, ¿cuánto vale este jugador? Pensó que se iba a espantar. Le dijeron una cantidad. A ver, pásame la chequera. Ay, cabrón, yo dije, ay, no, pues qué a todo dar para mí. Claro. O no tienen permiso para vender a este muchacho. Para eso me gustaban, cabrones. No, hombre, no. Don Marce, que le firmen algo. Si no, no me van a dejar ir. No, yo ya quería. Bienvenidos a un nuevo episodio del Toque Maestro. Y bueno, como siempre nos caracteriza en este espacio, traemos a grandes personalidades. Y hoy no es la excepción. Y la realidad es que hoy me siento gratamente complacido porque se reúnen tres figuras icónicas de Chivas. En su momento levantaron un campeonato. Y creo que en lo personal a mí me empieza a conectar mucho al fútbol en esa época. Entonces, bienvenidos, Fernando Quirarte y Demetrio Madero al Toque Maestro. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Benja, por la invitación. Saludos a mi compadre. Y bueno, pues aquí estaremos para platicar muchas historias con el gran maestro. Gracias, gracias por la invitación. Y sí, bueno, un gusto poder, podernos reunir, ¿no? Podernos reunir con estos compañeros, ¿no? Que pues yo me acuerdo que yo estaba niño cuando los veía jugar y que después haya podido llegar. Tuviste la oportunidad de jugar con Fernando. Imagínate. Después de que yo lo veía, Benja, en la tele. ¿Sí? Maestro, ¿qué piensa de compartir espacio hoy con dos figuras que compartieron cancha? No, hombre, la verdad fue un gusto para mí. Sobre todo compartir el vestidor, las concentraciones, todo realmente. Dos grandes compañeros, amigos y sobre todo grandes futbolistas. Y bueno, algo que nos ha caracterizado en el Toque Maestro es que han venido muchas defensas centrales a nuestros episodios, ¿no? Y hoy no es la excepción, ahora vienen... Pues eran la pareja de centrales en ese equipo. ¿Les tocó? Sí, sí, sí nos tocó varios años estar como compañeros y varios años ser la mejor defensa defensiva, menos goleada del fútbol mexicano. Si mal no recuerdo, creo que fueron como tres, cuatro veces seguidas. Y eso, la verdad, no es fácil, no es fácil tenerlo. Pero bueno, teníamos, la verdad, un buen cuadro comandados por el maestro que en ese momento nos decía a guerra, tóquense la banca min y ya él se ocupa de ponerla, ¿no? Entonces creo que nosotros hicimos una buena manguerna, empezando con el cuadro bajo, con Zul y Ledesma, con Sergio Lugo, con Madero, tu servidor y Pelón Gutiérrez, ¿no? Era, digo, por hablar lo que es la defensa, ¿no? Pero había defensivamente el equipo desde arriba, marcábamos muy bien, fue en el tiempo que fuimos campeones, fue un año, la verdad, que recuerdo yo, padrísimo porque nos fue muy bien, el equipo jugaba muy bien y nos entendíamos a la perfección. Ni qué decir, Demetrio y un servidor, no. Toda la línea nos entendíamos muy bien, pero Demetrio y yo me acuerdo que nomás con vernos ya sabíamos lo que teníamos que hacer o veía yo a Demetrio que ya iba y lo iba a chocar arriba y la pelota iba a botar sola o viceversa, que yo iba por atrás de él, o sea, tantas cosas que recuerdo y que me da mucho gusto, ¿no? Y con Benja, bueno, pues de igual manera, el haber vivido tantos años juntos cuando llegó de Tampico Madero como una estrella, como lo que fue y como lo que es, la verdad, siempre te da gusto jugar con ese tipo de personas, ¿no? Demetrio, ¿quién se repartía el trabajo rudo ahí en la defensa? ¿Quién era el que aflojaba a los delanteros? No, ¿qué pasó? Yo, éramos muy técnicos, ¿no? Oiga, éramos muy técnicos, ¿no? Es más, ni tocábamos al rival, ¿verdad, compadre? No, y menos cuando jugábamos contra Agustín Manso, o contra Autes, o contra Hermosillo, Peláez. No, fíjate que la verdad es que yo recuerdo cuando llega Benja a Chivas, fue una gran, gran, gran aportación al equipo. Nosotros ya veníamos los cinco de atrás jugando juntos, se fue renovando el equipo Benja, pero cuando llegas de Tampico, yo recuerdo, incluso se platicaba ahí, lo que tuvo que hacer don Marce para que llegara a Chivas, ahí directamente con la quina y con el senador Barragán. Con Chava Barragán. Sí. Hay una anécdota buenísima, porque yo ya había platicado con él aquí en Guadalajara. ¿Con don Marce? Con don Marcelino. Me dice, voy a ir tal día, y ándale, que se llega el día, y no llega. Pasaron cuatro días y nada. Yo decía, ¿y cuándo? Y tocan, y eran los directivos de Tampico. Ah, yo dije, ya llegó. Sí. Por supuesto. Y en eso me dice, oye, que te quiere Chivas, y viene don Marcelino, pero vamos a ir al camino real. Ah, pues vámonos. No, no, llegamos, haz de cuenta. Estaban cuatro directivos del Tampico, y llegó don Marce. Y les dice, a ver, cabrones, ¿cuánto vale este jugador? Pensó que se iba a espantar. Le dijeron una cantidad. Y llevaba a su secretaria, a ver, pásame la chequera. Ay, cabrón, yo dije, ay, no, pues qué a todo dar para mí. Claro. O no tienen permiso para vender a este muchacho. Para eso me gustaban, cabrones. No, hombre, no. Don Marce, que le firmen algo. Si no, no me van a dejar ir. No, yo ya quería. Pero incluso Benja dicen que don Marce le habló a Chava Barragán, ¿verdad? Al senador y a la quina. Porque no te querían dejar salir, no te querían dejar salir. Y que don Marce, incluso le dijo a su hermano, que también es en paz descanse. Don Javier. Don Javier García Paniagua. Que le dijo, a ver, Javier, necesito un jugador de Tampico. Y que tuvieron que hablarle al senador y a la quina. Sí. Y que dice, que le dijo don Javier, a ver, este, ahí mi hermano de Chivas quiere un jugador. Yo ni sé cuál cabrón es, pero ahí lo quieren. Y que dijo la quina. Sí, Javier, ¿cómo no? Yo tampoco sé quién es, pero sí, no, no, que se vaya. Es que no le gustaba el fútbol a la quina. A la quina. Le gustaba el béisbol. Y yo me acuerdo también, Benjademe, que en ese tiempo o en ese torneo o en ese año, fue la contratación más cara del fútbol mexicano. Sí. Me acuerdo perfectamente que fue, digo, no me acuerdo cuántos millones de pesos, de dólares, pero sí me acuerdo que fue una carta bastante, bastante calada. Oye, compadre, pero aparte, digo, qué buena elección, tanto de guerra, de don Marce, todos, porque como que era la pieza que hacía falta en el equipo. Había pasado el vaquero sinero, se había pasado Roberto Gómez Junca, había pasado ellos, pero se necesitaba alguien del talento de Benja para que le diera ese toque de calidad y de talento en el equipo, porque llega también Wendy. Sí. Llegan los dos. Sí. Con eso, más, tenía poco que se había incorporado el Yayo, que era más joven que nosotros, más el Concho Rodríguez. No, no, no. Entonces tenemos derecho, ¿no? No, no, no. Se armó un equipo. Muy buen equipo. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy, muy, muy parejo, muy compacto. Ese torneo perdimos un solo partido. Fíjate. Un solo partido. Pero aparte, lo perdimos de local y contra el Cruz Azul, al que le ganamos la final. Sí. Y lo curioso es que después de una gran temporada, perdemos un solo juego y nos aguchearon. O sea, era, o sea, porque era... No era normal. No era normal. O sea, oye, ganábamos 4-0, 3-0, o sea, 5-3, a Tecos, a Monterrey, y todo. Y el día que perdimos un partido, o sea, salimos agucheados, ¿no? Pero, digo, nos queda ese recuerdo ahorita que decía mi compadre, pero encajaste perfectamente en el equipo. porque tú lo hablas y lo dices, el equipo ya estaba hecho, faltaban uno o dos jugadores y llegamos en el momento justo. En el momento justo. Por supuesto. Sí, 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 fue muy fácil que se acoplaran, además había buen grupo. Muy buen grupo. La verdad, buen grupo, Guerra nos, 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 nos dijo bien. Y un comandado por Alberto Guerra y el profe, sin paz descanse, un gran preparador físico. Pues era el mejor en su momento. ¿Cómo, cómo lo hacían para, o sea, con ese gran equipo también había muchos líderes dentro del equipo. ¿Cómo hacían para ponerse de acuerdo en el liderazgo del equipo? Éramos diferentes personalidades. Éramos diferentes personalidades porque sí, más o menos sí analizamos. Benja siempre fue muy callado. Benja nos ponía en la muestra con su fútbol, ¿no? Con el fútbol, Benja decía, a ver, dámela y, y bueno, este, mi compadre con su liderazgo desde atrás, ¿no? Pero, por ejemplo, Zuli, sin ser, sin ser de muchos despavientos, ¿no, compadre? Sin ser de muchos despavientos, dirigía bien la defensa, Checo Lugo ya traía experiencia también, el peloncito, pero realmente, él, prevalecía mucho el grupo, ¿no? Sí, no, yo creo que es, mira, cuando a mí me toca, es que, como dicen, son etapas y son generaciones, a mí me toca cuando llega Chepo de joven, cuando llega él también de joven, y yo lo viví también con Vázquez Ayala, con Eduardo Ramos, con Emel López Apriá, en sí, o sea, tú vas aprendiendo de la gente que está. Creo que yo lo veía, cuando se encuentran. Entonces, cuando yo, perdón, cuando llega mi compadre, pues también era un joven, pero veías tú un joven que la verdad me, te daba hasta miedo, por ejemplo, que era muy fuerte, este, como que rudo, de vallarte, imagínate. Entonces, este, pues cada quien tenía su carácter, su personalidad, su genio, porque, por ejemplo, el pelón Gutiérrez, me acuerdo, y se van a acordar, no van a dejar mentir, esos duelos tremendos que tenía con Roberto Machadelli, híjole, este, el pelón, se dejaba ir como toro de Lidia, ¿no? Y el Machadelli, que era una persona muy rápida, muy hábil, pues le tenía mucho respeto, porque si una entrada de él, imagínate, estaba, si mi compadre era fuerte, el pelón era lo triple de fuerte, ¿no? Entonces, te digo todos, este, el Ijín Cárdenas, este, el mismo Yayo siendo joven, el Chepo, que era un chavito, acá también que empezaba, yo me acuerdo. Omar Arellano. Omar Arellano, Alex Guerrero. Él, eran los chavos, ¿no? Eran los chavos, sí. Creo que prácticamente los experiencias éramos nosotros, o sea, así me explico. Entonces, fue un equipo, te digo, primero bien dirigido, este, nos enojábamos y nos enojábamos todos, cuando hacíamos reunión, platicábamos a gusto, había algún problema, pues, dos, tres, a ver, lo platicábamos a ver con quién o quién estaba fallando, pero siempre creo, no hubo envidias, hubo, en ese año específicamente, fue un equipazo, un equipazo que la verdad, este, me acuerdo todavía y me acuerdo cómo jugaban y yo, si quiero recordar una anécdota que se acuerda perfectamente los dos, yo me acuerdo que llegó un tiempo en que yo tiraba los penales, casi siempre ahí en el equipo, y la verdad, me había ido muy bien, me había ido muy bien y me acuerdo una vez contra Necaxa, contra Necaxa, Benja, había metido dos goles, si mal no recuerdo, me van a corregir, había metido dos goles y vino un penal y yo la verdad de tonto, porque no sé si ya era capital en ese tiempo, este, yo por tonto, pude haber hecho de ir por el balón, agarrarlo y llevárselo a Benja, si me explicó, me hubiera quedado muy bien con toda la gente, hubiera quedado bien con mis compañeros, hubiera quedado bien conmigo mismo, pero no sé, a lo mejor me ganó el ego de decir, no a ver, yo aquí, este, lo sigo tirando y tú ya llevas dos, pues ahora me toca a mí, entonces, parece que de la banca no estaban muy convencidos, pero pues en ese tiempo también había muchos, mucha personalidad de cada quien y este, y me acuerdo que, que parece que decían, compa y te hablan que allá, que lo tire Benja, yo aquí la fregada, yo lo agarro y la agarro, y ándale que tiro y no sé si era Nicolás Navarro, que lo para, lo para, pero afortunadamente se mueve, se mueve y se repite y en esa repetida, pues ya te imaginarás en la banca, no estaban, pero Beto estaba enojadísimo y todo, que lo tire Benjamín, no, entonces ya, ya venía, ya vino una orden muy fuerte, muy dura y ya no, me di la vuelta y me salí y llegó Benja y pues, no sé si con la derecha o con la izquierda, paz, o con las dos al mismo tiempo, con las dos al mismo tiempo, y a partir de ahí, como futbolito, y hoy ya habíamos tenido un acuerdo que cuando, porque las disputas, imagínate, él las tiraba como maestro, ¿no? Y este, pero me respeto en ese tiempo porque yo las tiraba, las tiraba, entonces dice, oye, cuando ya falle, pues el que ya, ya empezó a, ya no fallaba ninguna y pues las tiraba todas Benja. ¿Cómo, cómo era esa época? Bueno, cuando fueron campeones se formó un gran equipo, se apuntaba con la llegada de Benja, de Wendy, pero antes de eso, ¿cómo era la presión del equipo? Porque pasaron muchos años sin que fueran campeones, ¿no? Después de esa gran época, del campeonísimo y todo, pasaron 16, 17 años. 18. 18. Sí, pero ahí quien te puede platicar bien es mi compadre porque él jugaba junto con Villegas cuando... ¿no, ¿verdad compadre? ¿no? O sea, se retira Villegas. que tiene que aguantar uno por un podcast de mi amigo de Camila Lindo. Bueno, bueno, yo creo que ahí compadre, el... ¿tú debutaste en qué? ¿en 75? 74, 75. 74, 75. Y yo creo que esa fue la etapa complicada de Chivas, ¿no? Muy complicada, muy complicada. Fueron, fueron, te digo, me tocaron, ¿tú debutaste en cuál? 80. 80, fíjate. En 80. En 80. ¿Tú llegaste cuándo, Benja? 86. 86. Llegaste a ese güero. Pero tú habías debutado en 79, ¿no, Benja? 79. 79. 79. Sí. Fíjate lo que se habla de eso que preguntas, este, qué chistoso, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfectamente de ese año, ¿por qué? Porque, este, cuando quedamos campeones y cuando llegué a Benja, yo estuve a punto de salir del equipo y no salí por, por, por circunstancias en este caso, porque la directiva en ese, en ese, en aquel entonces, don Marcelino García Pena, no, llegó a un acuerdo con, con, con unos, este, directivos del Brest de Francia. Yo tenía esa ilusión y yo ya estaba prácticamente arreglado y me quedo. Y fíjate lo que son las cosas, me quedo y gracias a Dios, ese año somos campeones, ¿no? O sea, yo tenía temor de retirarme de mi equipo que, que me vio nacer desde chiquito, este, yo tenía temor de retirarme de un equipo o retirarme casi del fútbol y no ser campeón, ¿no? Porque ha pasado con algunos jugadores. Entonces, yo dije, ¿qué, qué, qué onda? O sea, y mira, las cosas, como dicen, pasan por algo. No me voy a Francia, me quedo y ese año, este, quedamos campeones, cuando llegaron, llegaron varios jugadores y lo recuerdo con mucho, con mucho cariño porque dije, híjole, mira, si me hubiera ido, no, este, no hubiera quedado campeón, ¿no? ya después salí, me fui a Atlas o a UDG, ya no me acuerdo quién fue primero, al Atlas, me fui con Atlas y este, y ya, pero, pero, y llegó Javier Aguirre en ese entonces, este, pero recuerdo, te digo, cosas muy buenas, muy buenas, este, las concentraciones allá en el... fue un grupo muy fuerte, muy fuerte, fue un gran grupo, en el Tapatío, creo que nos concentramos, sí, ahí nos concentrábamos, ah, nos concentrábamos, y este, la verdad con, con mucho, con mucho respeto y con mucho cariño para Fernanda Largón porque yo, al menos físicamente, los años que mejor me sentí como futbolista fue el año que estuve en el Mundial y la temporada de 86, 87 con, con Fernanda Largón, era un trabajo, con él no podías jugar, era trabajar y trabajar y trabajar, bromeabas y lo que tú querías, pero, trabajabas porque era un excelente preparador físico y no lo digo porque ella no esté con nosotros, sino porque siempre, siempre, al menos, lo mostró y Benjamín, pues también tuvo la oportunidad de estar ahí también mucho tiempo en Chivas. Sí, cómo no. Mi compadre. Benja, ¿cómo, cómo era? No en el campeonísimo, pero sí. No en el campeonísimo, no, claro que no. ¿Cómo eran en el interescuadras cuando te tocaba que te cubrieran ellos de defensa? Realmente, a mí me tocó una etapa más fuerte en Tampico, ahí sí, sentía los guamazos, acá no, acá eran más tranquilos. Y era Zavala, ¿no? No, era Zavala, Rergis. Roberto da Silva. Roberto, no, pero el más duro era Ojeda, Alejandro Ojeda y era el que era auxiliar de Reynoso. Reynoso. ¿Cómo se llama? Narciso Ramírez. No, no, era una por interescuadra, fácil, pero de mala leche. Una de las características del grupo de nosotros es que no había nadie de mala leche. La verdad, no. No había nadie de mala leche, éramos muy honestos, muy, muy leales, muy comprometidos con el grupo, con el equipo y la verdad, no había nadie de mala leche. No, no, no. Ni en los interescuadras, ni nada. Fue, la verdad, un gran, gran equipo como compañeros. ¿Te acuerdas que terminaba el entrenamiento y nos íbamos a desayunar? Sí, tranquilo. Todos los días, todos los días. Sí. Se hizo una costumbre ir al VIPs. En VIPs o Santa Teresita. Sí. A las escamochas. A las escamochas. Pero sí fue un gran grupo, ¿no? Y todos nos ayudábamos. Había mucha comunicación. Sí. Mucha, mucha. Los partidos contra América, ¿qué tal se ponían? Bueno, pues ya ahí todo el mundo recuerda las dos broncas ahí, ¿no? Qué sé. Me defendió mi compadre, me defendió mi compadre, me acuerdo ahí, lo tengo grabado ahí todavía. Le pegó una patada durísima a este Hermosillo y ahí se vino. Pero después se lo andan defendiendo. Oye, un día estamos en un clásico y tienen una pelota a profundidad y sale Zuli. Pero íbamos Hermosillo y yo y cuando Hermosillo ve que sale Zuli, Hermosillo se barre y le mete una plancha al Zuli en el pecho. y yo cuando veo que le pega al Zuli pero Hermosillo quedó así tirado. Entonces yo salto y le caigo la rodilla. Entonces Hermosillo empezó a llorar pero llorar literal con lágrimas y empieza a llorar y a llorar y yo dije cabrón. Entonces lo sacan, regresa pero llorando me dijo Madero me pudiste haber quebrado me dijo. Le dije no te quebré hijo de la chica era lo que quería y me dice mi compadre compadre lo pudiste haber quebrado le dije ¿y qué? pues digo es obvio es obvio que es nada más para intimidar pues para ir ganando psicológicamente el juego y luego le digo compadre ¿cómo andas defendiendo a ese hijo de la chica? si era aunque más que mi compadre es más buena persona que yo pues mi compadre es más buena gente pero fue a defender al Musillo yo le dije no, no lo defiendas este caro pero sí contra América fueron de hecho yo siempre he dicho que a nosotros nos tocó enfrentar no sé si ustedes estén de acuerdo Benja compadre al mejor América de todos los tiempos de Reynoso ese ese América la verdad el América de Celada de Vinicio de Manso Tena Trejo Cristóbal Cristóbal Aguirre Luna Outes Batata o sea Brailovski o sea y fue una década en la que pues eran enfrentamientos muy fuertes muy fuertes siempre siempre por eso realmente al final se generaron las broncas porque por esa rivalidad ¿no? se generó una gran rivalidad y todos los partidos hasta los amistosos cuando íbamos Estados Unidos eran partidos de pasión de entrega de ¿cómo se llama? cuando que no quieres perder por orgullo o sea la verdad eran de orgullo definitivamente yo me acuerdo en Los Ángeles no había amistoso que amistoso ni que ocho cuartos o sea era como que si te importaban los tres puntos ¿no? entonces desgraciadamente algo que ya a nuestra edad ya lo o yo lo puedo decir porque luego acá estos son muy jovencitos puedo decir no me enorgullece decir que híjole hubo tres cuatro broncas algo que no debe de ser ¿no? que no debe de pasar en un partido de fútbol en un estadio ¿por qué? porque pues tú como imagen de los niños no debes de dar ese ejemplo ¿no? pero pues a veces la pasión se enciende el orgullo pasa y yo me acuerdo una frase muy clara de don Nacho Trelles que decía este los campeonatos se ganan con la cabeza bien fría y los pies bien calientes ¿si me explico? entonces hay veces que pues era al revés ¿no? o sea un clásico y lo hemos visto algunas veces dices tú no puede ser los ganaron y no es tanto el que te ganen sino la forma como te ganan no entregándote no defendiendo la camiseta con orgullo o sea eso es cuando uno como jugador dices ok te podrán ganar pero que te ganen porque fueron mejores que tú no porque tú no entregaste al 100% el esfuerzo dentro de la cancha ¿no? y fueron muchísimos muchísimos clásicos y hay uno clarísimo que ellos se acuerdan perfectamente que dices tú híjole lo que es el fútbol que el fútbol te da revanchas yo me peleaba mucho con el ruso y a veces me ganaba y no tenía argumentos para debatirlo porque tenía razón o sea nosotros hubo un partido que les ganamos en una semifinal donde prácticamente ellos ya se consideraban campeones o sea ya tenían más goles anotados menos goles recibidos el mejor equipo con mayor puntaje o sea batido récord o sea ya se hacían campeones la verdad ya se hacían campeones y en esa en esa semifinal pues ándale que les ganamos ¿no? eso entonces era fue increíble no sé si ahí también hubo bronca o no hubo bronca ¿qué año fue? en la 82-83 ¿no? bueno pues ahí después ahí se generó la bronca ahí se generó y después fíjate no sé si un año después o dos años después viene pero viene la primer final entre Chivas y América y no la ganan de una manera que dices tú después el otro día bueno no el otro día hace como un año estuve viendo el partido y dije no puede ser o sea fallamos un penal ahí falla venga un penalti no fue Cisneros fue Cisneros fue Cisneros sí no no pues yo no estaba yo no estaba viendo fue Cisneros y después vas a querer ver cómo andaban y después me toca porque ya nos anda fallando la memoria y voy y lo tiro y este y lo meto pero ellos después nos meten dos goles y teniendo todavía un hombre de más o sea nos ganaron teniendo un hombre de más nosotros por un tiempo porque después ya no sé quiénes pulsaron pero bueno son cosas que que dices tú híjole esos clásicos eran bien 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 que ya el equipo iba agarrando ese ritmo de ya estar llegando a las finales que fue cuando nos fuimos compadre diezmados no ah no nos fue otra bronca esa fue otra bronca que fuimos a Puebla con siete jugadores menos por un por una bronca contra el América si no hubiera sido otro campeonato de Chivas creo que hubiera sido mi campeonato de Chivas o algo así y ya en la etapa fuera del jugador profesional ¿cómo empiezan a vivir esa nueva etapa de ya no estar en el campo y estar desde fuera? híjole la verdad la verdad padrísimo yo este cuando tengo la oportunidad por ejemplo de ver a Demetrio de ver a Benja o de convivir en algún lugar o algo la verdad te viene mucho a la mente todas las vivencias que tuviste tanto dentro como fuera de la cancha porque no nomás el ser compañero era íbamos a entrar allá a veces nos íbamos a comer o nos encontrábamos en algún lugar y este y eso se me se me hacía padrísimo yo creo que ya el vernos ahorita y más en el caso especial de Benja que tuvo una circunstancia que ya todos conocemos y sabemos y que él la ha enfrentado con mucha con mucha interesa para mí para mí lo personal es un ejemplo de vida es un ejemplo de vida cuando yo me quejo por tonterías por estupideces me acuerdo de Benja y la verdad me dan una fuerza una entrega de no quejarme me explico de estupideces por no decir otra palabra más fuerte entonces para mí independientemente del compañerismo que tuvimos en aquel entonces después de lo que vivió de lo que sucedió de lo que me ha platicado en corto la verdad y lo que he escuchado en sus podcasts de su familia de verdad no te queda más que decir eso que es un ejemplo de vida como él lo ha comentado si se quedó aquí fue por algo porque Dios quiso que se quedara para entregar esos testimonios de vida y con Demetrio es igual y con Demetrio fuimos hasta con padres le bauticé le bauticé le fui padrino no quise de hecho te voy a decir una cosa me bauticé hasta el más grande que ahí viene René tengo cuatro fuimos fuimos compadres fuimos compadres entonces todo eso te deja pues una 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 gran amistad una gran amistad que el día de mañana si él ocupa algo de mí yo ocupa algo de él y puedo ayudarlo o él me puede ayudar pues qué padre que tengas y sobre todo lo más importante que es en vida que es en vida yo por ejemplo aquí está mi hija que la verdad increíble o sea es más chiva que yo increíble ahorita está jugando fútbol duerme con la camisa de chivas en fin todo lo que te pueda platicar entonces son cosas que te quedan y no te queda a ti más que agradecer yo agradecerle a Dios que me mantenga con salud que me dé muchos años de vida bien vividos y este y seguir disfrutando de la vida como lo dice Benja uno no sabe en esta vida uno no sabe cuándo cuándo este pasarás a otra parte y realmente por ejemplo en el caso de Benja fuiste campeón en chivas en pachuca en santos y en cruzazul sí en cuatro en cuatro equipos pero yo digo lo que nosotros vemos nosotros tenemos un gran recuerdo con Benja como compañeros como amigos como todo pero uno se da cuenta de que dicen lo mismo los de santos los de pachuca los de cruzazul o sea realmente este Benja es el bien amado ¿no? porque difícilmente vas a encontrar que alguien se exprese mal de Benjamín independientemente de esta circunstancia este incidente que le sucedió todo el tiempo en el medio futbolístico tanto nosotros en chivas yo escucho a los de santos escucho a los de pachuca escucho a los de cruzazul a los de tampico y la verdad que Benja supo ser amigo en todos lados y hoy en día ahorita que mi compadre comentaba esto digo al paso de los años eso es lo que te queda te quedan las amistades te quedan ¿no? las relaciones sí por supuesto este y poder platicar como lo estamos haciendo ahorita y recordar tantas cosas hay unas que no podemos platicar porque aquí está la hija de mi compadre sí no normal no podemos platicar no no imagínate tú no le hagas la segunda Benja si platicáramos todas las anécdotas de mi compadre no hombre imagínate no acabaríamos no acabaríamos no acabaríamos nos llevaría dos o tres horas fácil tranquilamente nomás que tenemos que hacer un podcast donde no esté tu hija ni mi hijo y hacerlo en función de medianoche sin censura yo también podía platicar muchas cosas muchas cosas cuando mi compadre vivía en Vallarta y entrenaba y andaba empezando a jugar de chico pues me imagino que corría en la playa y todo y andaba descalzo y el hijo de la mañana estando en las camas así que estábamos nos tocaba mucho tiempo nos tocaba de compañeros de cuarto él estando en su cama y yo en mi cama pero del cuarto había dos camas sí claro por eso dije en su cama yo sí dije a veces tendríamos una nada más pero fíjate lo que hacía el hijo de la mañana estiraba su pie estas son su pie y me agarraba no me acuerdo así con los dos dedos y me torcía en el en el en la piel o sea tenía una fuerza como cangrejo por su madre decía yo qué onda con este tenía tenía no no tantas mira ya lo dijeron muchas anécdotas muy bonitas y es lo bonito es lo que te deja el fútbol este tengo la oportunidad yo creo que todos y quiero antes de comentar esto de confirmar eso que dice Demetrio ¿no? lo de lo de Benja pues eso es una realidad yo creo que le predicó con el ejemplo en todos los equipos que estuvo con dedicación yo lo he escuchado en sus pláticas que no hay más que trabajar 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 intentarlo este decir nunca yo no puedo le pego con la derecha y con la izquierda y te tiraba un penal o un tiro de castigo con cualquiera de los dos y le pegaba igual ¿no? este y lo otro te digo he tenido la oportunidad ahorita de convivir con todavía con los jugadores como Javier Valdivia David Solorza no la cachuela como este Willy Gómez o si eran tus compañeros ¿eh? no no y eso pues es padrísimo es porque bueno el Willy sí fue mi compañero todavía pero Pedro la cosa te decía a mí me tocó esa etapa el Cabo Valdivia no fue tu compañero el Cabo Valdivia no pero si fue Pedro Herrada y Coco Rodríguez este ¿quién más? Aurelio Hernández Aurelio Martínez Pepe Martínez Aurelio Martínez Pepe en paz descanse acaba de hacer su aniversario hace o que cayeron ¿tiene? ¿hoy? ¿hoy? ah mira ¿hoy? fue un 14 de febrero exactamente un 14 de febrero a mí me tocó a mí me tocó ir en el camión donde fue el accidente tristísimo un día tristísimo para el fútbol mexicano para el equipo Guadalajara este y circunstancias que ustedes no sabían el primer partido de Pepe Martínez fue en Puebla y mira y el último partido iba a ser en Puebla ya no se jugó nos quedamos ese día y al día siguiente nos regresamos este pues por precisamente por esa ¿de Mocinho también les tocó? Mocinho no me tocó ya como jugador verlo conocía el lugar donde donde fue pero pero si fue tu compañero Mocinho no fue mi compañero compadre ese año llegó México el Snoopy no fue mi compañero en el 74 ¿no? no llegó este digo ya se había ido cuando yo llegué no me acordaría perfectamente si me tocó fue Víctor Ángel y Jaime López tampoco compadre yo sé que me estás fregando no compadre ¿cómo crees? nunca me hace vean las fechas vean las fechas además vean mi edad o sea no bueno tú te ves muy bien compadre gracias digo para 72 años perfecto ¿cómo ves Javier? es que saben que lo quiero mucho con esos amigos para que creemos enemigos sabe que lo quiero mucho mi compadre y bueno ya estamos entrando a la recta final yo creo que si vamos a hacer el toque maestro de medianoche hablando ya de la actualidad de Chivas que ha estado sufriendo una metamorfosis en los últimos años ¿cómo ven ese plantel que está ahorita combinado entre jóvenes experiencia el regreso de Chícharo ¿cómo vislumbran ese equipo? compadre empiezale tú a mí a mí me parece que es un equipo en reconstrucción o sea creo que Belko Paunovic hizo un buen trabajo y la llegada de Fernando Gago que para todos fue medio incierto ¿no? porque no sabíamos porque finalmente es un técnico joven o sea tiene muy poco tiempo es un técnico joven y había cierta incertidumbre pero a mí me parece que está dejando buenas sensaciones que Fernando Gago está trabajando bien está haciendo una buena rotación lo que intenta Fernando Gago con el equipo a mí me gusta a mí me gusta incluso con Belko casi nunca ponía a Pocho y al Guti juntos o jugaba uno o jugaba el otro hoy él está consiguiendo que jueguen los dos yo incluso llegué a pensar que el Guti no podía jugar de contención hoy lo está haciendo lo está haciendo bien está haciendo está potencializando muy bien al Guti y a cada uno de los jugadores lo del Pocho creo que le falta todavía pero va bien el hecho que haya respaldado a Mateo Chávez al hijo del tilón a pesar de que se equivocó lo ha respaldado lo ha respaldado porque le ve el potencial que tiene el Chavo lo del tal Arrangel también genial está está consiguiendo que Alan Mosso alcance un gran nivel en términos generales está potencializando bien al equipo lo de la llegada del Chícharo yo siempre he pensado que algo le va a aportar al equipo mucho le va a aportar muchas cosas al equipo si él se enfoca en lo que sabe hacer el Chícharo es un gran rematador de área el problema es que cuando llega un jugador le sucedió a Andrés Guardado en León hoy esperemos que no le pase a Chícharo que quiera asumir un papel más allá de lo que él es especialista si él se quiere tirar atrás y quiere empezar a generar fútbol no es lo de él y quizás se puede equivocar pero en lo que él es especialista aparte con la experiencia con los jóvenes en la motivación el hacer cosas chingonas que él dice y si logra transmitirle eso al equipo creo que le va a traer muchas cosas a Chivas a mí en lo personal me parece positiva la llegada del Chicharito yo creo que las cosas se están haciendo bien hasta este momento yo creo que empezando desde la llegada de Fernando Hierro que yo creo que ha hecho las cosas bien creo que ha hecho contrataciones interesantes en cuanto a a lo que busca a Mauri en cuanto a tener un equipo joven sabemos la situación de Chivas sabemos también que ahorita algo bueno que está haciendo es retomando esa independientemente de los debut porque tú puedes debutar a 5, 10, 8 jugadores y no es tanto el debutar por debutar es debutar y darles continuidad hay jugadores que estuvieron con Paunibich que debutaron y después desaparecieron ya no tuvieron presencia hoy están volviendo a tener ya comentó un caso el del hijo del tilón que la verdad a mí en lo personal me ha dejado gratamente sorprendido dicen muchas veces que echando a perder se enseña uno y es cierto yo me equivoqué muchas veces pero pues tienes que aprender solamente así aprendes él ha tenido algunos errores que ha costado puntos pero al final de cuentas creo que ha demostrado más cosas buenas que malas yo creo que su papá el tilón debe estar muy contento porque creo veo un potencial en ese jugador por las características que tiene independientemente de algunos otros que también están haciendo las cosas bien el caso de Gago repetiría casi lo mismo que dice Demetrio Paunovic hizo un buen papel o sea primer año yo te lo firmo están en una final híjole no cualquiera ahora llega este entrenador joven que le está dando ya una idea clara de juego de lo que quiere que la verdad lo veo imposible que un equipo pueda apretar los 90 minutos siempre va a ser imposible por eso estamos viendo que en el lapso de juego ya no apretan tanto porque el equipo por más joven que sea 90 minutos no puede estar corriendo entonces yo le auguro un buen año a Chivas si los muchachos siguen aplicados si los muchachos siguen demostrando ese fútbol que tienen el Pocho Peric el mismo Marín Piojo el Piojo que ha tenido Dorado que ha tenido muy buenos torneos y la llegada del Chícharo pues bien ya sabemos lo que fue el Chícharo lo que es el Chícharo la historia donde ha jugado ya tiene es un jugador maduro yo creo que le puede aportar mucho al vestidor si llega el Chícharo lo que dice Demetrio estoy completamente de acuerdo con él si llega ese Chícharo que todos conocimos antes de que se fuera este Chícharo humilde el Chícharo con deseos de apoyar a los jóvenes que tiene esa personalidad para hacerlo independientemente de lo que puede preocupar en la cancha ojalá que esa lesión que tuvo ya haya pasado a segundo término pero solamente eso lo va a notar él o lo va a sentir cuando ya empiece a jugar pero yo creo que es una buena contratación que independientemente de lo comercial pues ya vieron lo que pasó o sea ya todos los Chivabonos ya se vendieron ya este playera todo playeras y todo entonces yo creo que la gente está muy contenta yo creo que todo eso pues va a obligar al Chícharo a rendir al 100% porque todo eso la gente va a estar esperando que en la cancha sea el Chícharo que todos conocen ¿tú no necesitas el Chícharo? No ¿no verdad? No me tocó ¿no te tocó? No yo jugué con el papá en la selección nada más y conocí al viejo a don Tomás sí ah es más pues déjame decirte pues porque también para que vean lo que es dirigir yo tuve a Benja también en la selección y al Chícharo y a no sé quién más ¿te acuerdas? Benja ¿cómo no? ¿tú y Carlos de los Cobos? yo acuerdo perfectamente imagínate después de haber sido o sea lo que yo digo son cosas tan padres tan bonitas que cuando platicábamos Bora Carlos de Benja de las Caleditas imagínate si no lo iba a conocer yo carajo o sea entonces para mí era era un orgullo de haberlo tenido de compañero y después dirigirlo con ese talento entonces la verdad que son cosas muy padres que te pasen en la vida Maestro ¿y cómo ve el futuro de Chivas? La propuesta de Dago para mí es buena realmente siempre han tenido oportunidades de gol ahí realmente tienen que ser más efectivos los delanteros por eso necesita a Chícharo que es un especialista se está generando muchas opciones el último partido tuvieron cuatro de gol pero para meterlas nada más no de hacer un jugadón se las la verdad que las preparan bien pero tienen que ser más efectivo para que después manejen mejor los partidos bueno vienen tres pruebas muy buenas para Chivas los tres clásicos vienen yo creo que eso va a ser ahí vamos a ver el potencial para donde está Chivas porque América siento que trae un muy buen equipo no por algo fue campeón el año pasado y hoy en cualquier momento este equipo puede despertar entonces Chivas tiene que lo que dice Benja y Demetrio creo que hoy eso que están haciendo esa juventud tiene que demostrarlo en estos partidos porque la gente ya lo dijeron ellos o sea contra el América no son amistosos si son de CONCACAF si son de COPA si son de lo que sea contra el América no puedes perder ¿cuál es el jugador de mayor talento Benja? hoy en día de Chivas de Chivas a mí me parece que está en buen momento Alvarado el Piojo ¿no? sí Pocho también pero tiene que ser más constante le falta ritmo a Pocho pero ahí va creo que lo va a y para mí la buena contratación es la de Eric a mí todo el mundo no les gusta pero yo digo que les va a ser un beneficio muy fuerte ¿por qué? porque el muchacho tiene talento tiene zurda tiene toque le da pausa y buenos pases sí lógicamente cuando tú ya empiezas a agarrar ritmo va a estar mucho mejor sí sí y sobre todo si si recuperas el ritmo y el nivel el pocho se va a complementar mucho más con el nivel claro que sí oye compad tú que estás metidísimo en los medios este ¿qué pasó con Macías? es una sobrecarga nada más ah sobrecarga qué bueno a mí me parece que lo de Macías le dieron más minutos de los que él podía jugar o sea se aceleraron o sea a Macías lo inician en algunos juegos y en lugar de darle nada más medio tiempo lo dejaban más y después de tanto tiempo de inactividad obviamente se resiente pero lo de Macías es una sobrecarga muscular qué bueno porque ahí va a estar interesantísimo entre él Marín y el Chicharito y el hijo de Armando González ese chavo tiene un gran talento es muy buen jugador el problema va a ser que tenga minutos eso que tenga minutos porque ya con Chicharito ya con Macías ya con Ricardo Marín los Ronaldo Cisneros creo que ya no le ya no le dio para más a Ronaldo ya no le alcanzó ya no le alcanzó pero el chavo este el hijo de Armando González juega muy bien y luego la competencia de Pavel Pérez y Cowell también y Yael Padilla y Yael Padilla que también hay mucho hay mucho hay mucho inclusive también Castillo muestra cosas interesantes juegan los dos perfiles sí les va a ayudar mucho les va a ayudar mucho ese muchacho porque juega las cuatro posiciones de atrás pues muy bien este pues ha sido una gran plática un honor que estén en el espacio del toque maestro y cerramos con un segmento que es el toque final y el toque final es ya un mensaje que lancen hacia el público que nos escuche y nos ve que pueda ser ese toque y que marque la diferencia aunque sea una persona que le llegue el mensaje adecuado a la persona que pueda ser una diferencia yo creo que siempre hay que luchar trabajar concentrarse y nunca rendirse cuando buscas una un ideal cuando tienes una una visión de lo que quieres no sé si vaya por ahí de lo que quieres ser en la vida si te gusta el fútbol si te gusta arquitectura si te gusta la medicina pues siempre enfocarte en qué tienes que hacer para lograr tus objetivos yo creo que visualizar siempre todo eso y siempre pensarlo y aquí yo creo que también viene a mi mente ese mensaje del chicharito de manejar cosas cosas fregonas yo creo que te puedes imaginar puedes soñar yo soñé algunas cosas que se me cumplieron otras no pero siempre tenerlos en tu mente y nunca nunca aflojar excelente Demetrio yo te diría que no te rindas no te rindas no te rindas hoy hoy en día todo está muy competido es la vida es muy competitiva y yo lo que te diría es que no te rindas que le sigas enfócate y haz algo diferente si vas a entrenar trata de diferenciarte en algo en algo en cualquier ámbito de la vida a lo que hagas trata de hacer algo diferente siempre mejorando no te rindas maestro y de ser el mejor aquí lo más importante cualquier profesión de ser el mejor si juegas al fútbol entrenar al máximo día con día si vas a ser profesionista que seas el mejor en todo lo que hagas bien redes sociales para que es f-quirarte en twitter y en instagram también f-quirarte son más las dos redes que que manejo es que no me meto mucho pero a veces cuando mi hija me ayuda ahí me meto espero aprender más rápido y poderme meter más ahí estamos a sus órdenes bueno yo Demetrio Madero en facebook y Demetrio Madero 4 en instagram y en twitter ahí estoy como Demetrio Madero bien pues bueno ha sido un placer que hayan estado con nosotros seguramente haremos más procesos juntándolos está pendiente una ahí donde vamos a hablar sin censura sin censura muchas gracias muchas felicidades por tus podcasts y bueno pues agradecerles a todos los que nos escuchan y nos ven nos estamos viendo en siguientes episodios los invitamos a que se suscriban activen la campanita y que compartan este tipo de contenidos que seguramente son de gran valor para muchos de los que están en nuestro alcance y un saludo para todos gracias gracias